Pero un frita para guardar los viejos tiempos, dice, wow El palo rojo con los cuernos como satana Te lo prendo en la cara y a tus cuartos no te dan pana Los peines están tapeados como un racimo y no te vanana Y un par de locos puestos que de matar le sobran ganas La retro 1 o 2 white combinan con la jersey Y los asientos en cuero del interior del mercy El cuello flows en tanto hielo siempre ando con el sí Fui más presión que me metieron yo nunca me tuerci El lápiz dando punchline por casco como quimbo Indicando barba, roncamos y le llegan los vikingos Tratan de setearme pero los tengo en el limbo Clavándome estas putas como me clavo este ritmo Yo soy hitman, tengo dos clopetas que pues nacen chimas Los peines estos son de tetas, parrandeando como en crisma Aquí se fuma verde como si vivieran grillas En the candy contando billetes, no estamos en la misma La musa ya me pon chimba, nunca fallo en el swag Salgo con mis cuay, te los damos, free sound en el lag Tú le costeaste el culo pero encima mío más Gracias por ver el video Gracias por ver el video